Bueno, nos encontramos acá llegando a lo que le llaman la playa de la poza verde aquí en San Miguel Tepesontes, La Paz. Pueden ver un lugar muy bonito, se escuchan los pájaros y está bastante arborizado. Son las calles de acceso, básicamente veo que vamos a salir justo a la isla de Los Patos, lugares que solo había visto desde las lanchas.